¿Qué tal amigos de nuestras noticias? Hoy nos encontramos con Claudia Maya. Ella es la líder que está a cargo de Secretaría de la Mujer. Hoy estamos en la Asamblea del Huila. Hoy se va a socializar la estrategia Decido Ser Mejor. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días para todos. Hoy estamos haciendo, es la clausura de toda esta estrategia Decido Ser Mejor que la desarrollamos en los 37 municipios del departamento del Huila. Bueno, doctora Claudia, cuéntenos un poco, ¿cuáles van a ser esa entrega de resultados? ¿Qué fue lo que se elaboró dentro de la estrategia? Con la estrategia Decido Ser Mejor que está enfocada y dirigida especialmente para la población de los niños, adolescentes y jóvenes. Tuvo además en el presente año un componente muy especial que es involucrar a la familia. Y es por ello que en el resumen, en la clausura que hoy estamos haciendo, vamos a entregar unos resultados muy positivos de todo lo que desarrollamos iniciando el año 2022. Y lo que terminamos en este año 2023. En total, 85 mil niños, niñas y adolescentes del departamento del Huila. Y una cifra muy cercana a los 115 mil jóvenes que hicieron parte durante estos dos años de la estrategia. Por supuesto, también resaltamos ese trabajo importantísimo que logramos hacer con los padres de familia, con los docentes, con el grupo de amigos. Porque la estrategia no solo se enfocó en el entorno escolar, sino que también se trabajó en unos entornos de familia y en los entornos de los amigos, de donde ellos están el día a día en sus hogares. Vale, perfecto. Una estrategia bastante integrada con todo el núcleo familiar. Aquí también vemos unos resultados, ¿cierto? Estos son actividades que se hicieron con los niños. Claro, es que precisamente para poder trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes y entenderlos, pues primero necesitamos escucharlos. Iniciamos con estas mesas de trabajo donde ellos nos plasmaron a través de diferentes métodos pedagógicos, de manualidades, de dibujo. Esas mesas de trabajo, esos encuentros de diálogo con ellos y con ellos mismos pudimos ir desarrollando toda la estrategia. Por ejemplo, para mencionarles, con nuestros jóvenes tuvimos la oportunidad de llegar al estado de una tarjeta que les podía habilitar unos servicios en ciertos puntos comerciales. Y de ahí hay que resaltar también la participación y el apoyo de la empresa privada. Y así durante toda la estrategia los fuimos vinculando al punto de que ellos no solo eran los protagonistas, sino que también les fueron los que aportaron al desarrollo de la mesa. Perfecto. Esta estrategia se va, la clausura como tal, se va a desarrollar en el transcurso de la mañana. ¿Va hasta mediodía? Efectivamente, va hasta el mediodía. Tenemos la presencia y la participación de las familias, de los niños, de los jóvenes que hicieron parte de la estrategia. No solo el municipio de Neiva, hoy nos están visitando también de diferentes municipios del departamento, porque como les dije en un comienzo, la estrategia la desarrollamos en los 37 municipios. Vale, doctora Claudia, muchísimas gracias. Los dejamos para que sigan conectados con nuestras noticias. Hasta una próxima.